Cara a cara a Biden-Putin con Ucrania como fondo. La reunión a distancia se produce a las pocas horas de que el presidente estadounidense Joe Biden y varios de sus aliados europeos, incluyendo a Francia y Alemania, pidieran a Rusia que redujera la tensión en la frontera con Ucrania ante una posible agresión o invasión decidida por Moscú. Rusia ha concentrado unos 70.000 soldados cerca de su frontera con Ucrania. El gobierno ucraniano ha dicho creer posible una invasión rusa a principios de año. El presidente Putin ha estado respondiendo a las quejas occidentales sobre los movimientos de tropas rusas cerca de Ucrania. Putin ha estado diciendo, bueno, lo que quiero es que haya algunas garantías, algún tipo de garantías legales de que los países de la OTAN y sus miembros, como Estados Unidos, no van a seguir avanzando hacia el este, hacia las fronteras rusas, poniendo sus tropas en Ucrania o en cualquier otro lugar de la periferia rusa. El Kremlin aseguró la semana pasada que Putin buscaría garantías y el compromiso de Biden que impidan la expansión de la OTAN hacia Ucrania. Estados Unidos opesa la posibilidad de imponer más sanciones a Rusia, haciendo hincapié en que cualquier invasión de Ucrania tendría consecuencias. El presidente Volodomir Zelensky visitó a sus tropas en la frontera mientras sus fuerzas armadas conmemoraban su constitución hace 30 años tras obtener la independencia en 1991.